¡Chao helicóptero! Esa que revienta eso Y me atropellaron doble ¡Buen día! Estamos en otro capítulo Y esta vez estamos en GTA V Online ¿Sí? Porque está muy fucking bueno Y están habiendo muy buenas cosas ahorita En serio, están metiendo muy buen contenido a GTA V Ok, estamos en mi negocio de... ¿Cómo se le llama esto? Maze Bank, claro, sí, llámamele Maze Bank Porque es un motero, Maze Bank, discoteca Ok, vamos a nuestra oficina Ok, vamos a Organianics Siempre que yo leo me río Ahora sí, vamos a nuestro ordenador O a nuestra PC, joder Nuestro terminal como chingado se diga Pero tranquilos, no estamos por la mercancía especial Claro que no Estamos por la exportación de vehículos ¿Sí? Entramos aquí porque esta semana Están dando un 50% más de dinero en este negocio Por eso lo vamos a comprar Y les aconsejo que se lo compren por esta semana Hasta el próximo jueves Como todos los jueves Hay cosas nuevas Esta vez es este negocio Que dan un 50% más Ok, vamos a comprar almacén de vehículos Estoy mirando estos Todos Y almacenan lo mismo Literal almacenan lo mismo Solo que unos son más caros que otros Mucho más caros Y ¿pa qué puta? O sea, yo todavía no lo entendí Si alguien sabe Puede corregirme Pero por ahorita no he visto un cambio Solo la ubicación Pero que almacenen más vehículos, ¿no? Almacenan lo mismo Entonces me digo a mí mismo ¿Para qué carajos? Voy a comprarlo más grande o más caro Todos están como en la misma zona Incluso este me va mejor que muchas de estas Así que ¿Por qué mejor no esta? Esta vale 1.500.000 dólares Que tampoco es tan barato O sea Pero vamos a comprárnoslo Así que Vamos ¿En serio? ¿Por qué sea urbano o básico o con marcas? ¿Cuesta más? No poco, ¿no? O sea, cuesta 230.000 más Este Y de ahí para arriba No me jodas O sea, ¿para qué? Por una puta pintura de mierda Claro que no, viejo Cogemos el básico Porque no somos pendejos Y confirmamos Confirmamos Ok, vamos a obtener vehículo Como nos dijo ella Y no sé aquí arriba Cómo será Nunca lo he visto Es solo interesante de estos videos Que tanto como ustedes Quizá ya lo sepan ustedes Pero yo no Voy a reaccionar O... Básicamente a intentar Ver qué carajos hago Y sí Quiero obtener vehículo Ok, vámonos supongo Ok, debo conseguir ese vehículo Es una gama estándar La gama supongo que es Qué tan pinche caro es Seguramente Sí Nos cobra reparaciones ¿En serio? Espero que no sea mucho Nunca suele ser mucho Pero ok Vamos a ver qué tal está Ah, tenemos que robarlo Claro, para que la ganan Eso no me lo esperaba O sea, en parte si me lo esperaba En parte no Con razón tienen ganancia Porque lo robamos Que iba a quitar Joder A Cara Delevingne Por si no sabían La que estaba hablando En esa emisora Es Cara Delevingne Sí, la supermodelo británica Creo que es británica Reconoce su voz Y también lo leí En una noticia Antigua Pero está bien interesante, ¿no? Lo que sí No sé es que tan lejos Este, o sea No es tan lejos Ya casi llegamos Como les dije En los próximos videos Tendremos toda la información De este negocio Y cómo hacerlo Muy bien Tenemos unos cuantos días Hasta el jueves Y le daremos con todo Joder Hay un helicóptero ahí Si no estoy mal Dice Ten cuidado con el vehículo Durante la entrega Mientras más de la policía Qué carajos Sí saben que iba Policía detrás Bien, ajá Así heavy, ¿no? Ok, pero la policía Parece que le va algo Verga Así súper Verga Ok, la otra vez Robarlo, ¿saben? No creo que pueda Pararlo así nomás No, no Ok, misión Conseguir vehículo Ok, debemos conseguir un vehículo Paramos ese vehículo Y nos lo robamos Solamente la policía Va detrás de nosotros Pero ok Son cosas del oficio ¡No! ¡Joder! Venga, si este auto no para Me jodo Creo que ahí viene ¡Venga, rápido! Ok, venga Lo freno algo Lo freno algo Puta policía A la mierda Este vehículo No se mueve casi Venga, policía Fréndenlo Joder Es que este vehículo No va a alcanzarlo Es que esto No va a alcanzarlo Si más rápido Voy corriendo Con el personaje Venga Necesito a este ¿Sabes que me disparan? Si me disparan A mi mente Ah, tengo Tres estrellas ¿Qué? Maldita perra asquerosa Dispárame otra vez Joder Pero si A quien persiguiera Al vehículo No a mí Ok, estamos en super roja Recuperémonos Venga Ponete si lo alcanzamos Joder Es cierto Patrajos Como este Hubiera llamado A mi Krieger Que con ese cabrón Si alcanzamos Lo que sea Puto vehículo A la mierda Toma policía No Me pincharon A llanta Si me la pincharon Es que Claro que sí ¿Por qué no pincharme? Me pincharon otra Creo O sea Para mí tienen puntería Pero para el cabrón No tienen ¿O qué? ¿Me pincharon otra? Sonó otra explosión Necesito Nuevo vehículo Vamos mirando A ver Siempre que salgo Veo carros bien lujosos Joder Deportivos Ahora que lo necesito No, no hay Me pincharon otra vez No puede ser Viejo Tengo que robarme este No No Saca la puta arma Imbécil Venga rápido No me atropelle No me atropelle No me atropelle Por doble Me voy a morir Es que me tiene abajo Me voy a morir Es que no sé Cómo puedo ser tan desgraciado Qué buena suerte Les juro Que tengo ganas de sacar Mi fucking Krieger Y romper Venga Voy por mi puto Krieger Es que Me jodo por tanto O sea Ok Llegó nuestro caballo de batalla Ahora se pone lo bueno Joder ¿Cuántos que me pinchen? Llantas Antibalas Motor Turbo Blindaje De todo Joder Joder Es muy rápido No he recorrado tan rápido También controlarlo Lleva su tiempo O sea Hace bastante que no manejo Así viene por aquí Pensaba en mi cabeza Ahorita mismo Se me ocurrió chocar Así de frente Por cabrón Así con todo Pero claro Me van a cobrar la destrucción Es cierto No solo matarlo Voy por aquí Venga Le dimos Que bien Buena putería Joder Pobre Le han dado muy duro ¿Por qué ¿Por qué estás por allá imbécil? Pero es que eres animal Es que en vez de agarrarlo rápido Ok Creo que va O sea Está muy guapo el vehículo Me encanta el diseño Está muy bonito Vamos por aquí Controla bien Y ya se me fue a la mierda Eso es dinero No sé cuánto Pero es dinero Espero que no sea mucho Dos mil trescientos No sé cuánto No mira yo ahorita Solo sé que ahorita cuesta Dos mil trescientos Pero no sé ese salto Cuánto me costó Si me costó mil dólares Trescientos dólares No lo sé Ok Venga Voy a ir No tan duro Pero no tan suave Porque no quiero Perder dinero Venga Estamos cerca Ok Creo que ahorita ya sabemos Que para misiones como esta Creo que es necesario El Krieger No sé si siempre Pero para esta sí Venga Lo tenemos Perfecto Ok Ahora miremos Cómo es el sistema De venta O cuánto nos dan Obviamente Me gusta Joder Ok 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 Me encanta Ok Creo que si almaceno más vehículos Me dan mejores cosas O trabajos más grandes Ok, me encanta Tenemos un hito Que creo que no es mucho Bueno, es un vehículo Debería ser, no sé, 200 mil dólares No sé que no será así porque Venga, Kite Ok, es un estándar ¿Cuesta 670 mil dólares? Venga, venga O sea, vamos a vender primero Listo para entender bien el sistema ¿Cómo es esto? De verdad, bien Ok, vamos a vender este Que al parecer, no sé bien Cuesta 670 mil dólares Con una comisión de entrega De 22 mil 500 dólares Ok, vamos a exportarlo Y a ver cómo es esto Ok, la comisión es ganar más dinero Eh, por ahorita Creo que especializado Eh, pues como que no da mucho ventaja O sea, son unos 10 dólares más Pero no sé No sé si será automáticamente O sea, si fuera así Sí se ganaría un poco más Ok, vamos a hacerlo Esperemos que no conlleve tiempo Si me quieres pagar Voy a modificar este vehículo Y venderlo luego Ok, vamos a hacerlo Por favor, espero Tengo que modificarlo yo En serio Venga, eliminamos el localizador Las placas Venga, esa negra Esa verga Que yo quiera No importa Venga, el metálico Ojo, venga Todo esto Miren Para próximas No voy a hacer modificaciones Joder, esta mierda Es perder tiempo ¿Para qué carajos? No quiero perder de mi tiempo En ningún negocio Más del que se debe Joder, en serio Qué chingados Venga Venga unas defensas ahí Venga estas ¿Ruedas? ¿Qué quiere? Rines Venga estos Ya está Para próximas veces No haré esa mierda O sea, es una pérdida de tiempo Y se lo echó Como lo quitan Así que Venga Ok Ok, venga Hay mucha información Joder Para comisiones Y tantas cosas Ok Saquemos arma Porque se va a necesitar O sea, sí o sí Ya me le dieron disparos Lo mejor será evitar la pelea O sea Evitarlos con la velocidad Pedazo de hijo de remir Perra Mira, es que Conducir Conducir A la vez que miro esa mierda A ver cuánto perdí Al anterior choque Es una basura Ya me estresé No voy a hacer modificaciones Para ni mierda O sea, qué chingados No quiero hacer nada Todavía es nuestro primer video Del negocio Hay que entenderlo Sí, quiero entenderlo Pero quiero la información Amo leer información ¿Y qué? Comisión 54 mil Tengo 13 minutos Ok, ya pude leer Gracias Y no puedo transportar mi vehículo En otro vehículo Como con mercancía O como la discoteca Con vehículo grande Genios Si hubiera un negocio así Yo lo hiciera No creo que me gustara yo Como comprador Que mi vehículo llegara Medio roto Y con balazos Muchos balazos No sé, se me hará Recomprar un vehículo así Como tener asociación Con gente así No sé ustedes Me parece muy lógico, ¿no? Pero todavía creo que No perdemos la comisión Creo que ese choque No lo arruinó Creo Sí le afecta un poquito Como que los choques Aunque sean mínimos Pero no hay problema Venga Frenamos Espero que sea aquí Por favor Ok Entregado Vendedor especializado Verdad del valor mercado 7% Comisión Verdad de comisión Me están diciendo Que gané 54 mil Putos dólares de mierda O sea Espera, ¿sí gané 54 mil o más? ¿Gané solo 54 mil dólares? ¡Por todo eso! Ok Relajémonos Vamos a exportar Hartos vehículos O sea, varios vehículos A ver si ganamos más Porque si ganamos 54 mil pesos De mierda No Sí, cállate los hico Venga Vamos a ir de nuevo Haremos esto bien Y entenderemos el sistema bien Porque si eso fue todo No me jodan O sea, es que no vale la pena Gastar ese tiempo Es que no vale la pena Hay negocios que me dan mucho más Esperemos todavía No voy a adelantarme A dar un veredicto Tenemos que hacer varias cosas todavía Es como si eso Hacer una cajita O sea, claro Que no dan mucho por ella Es lógico Así que vamos a ver Voy a golpear a esta Porque sí O sea, porque estoy enojado ¿Y quién me frena? Y es un juego, por favor Es un juego Es un videojuego Nos van a exaltar Por lo que Oye, le pegaste a... No, oye, es un juego Además se han matado muchas personas Todos los gamers Se han matado a miles de personas En videojuegos Ok, vamos por un nuevo vehículo Ok, nos dieron una alta gama Wow, me encanta Venga, vamos por él Tyrus Tengo que mirar En qué condiciones Está como el vehículo Me refiero Si está huyendo de la policía O cosas así Depende de eso Llevo mi transporte Mi MK2 O mi Krieger O transporte ¿Transportarlo por mar? Fuck Ok Eso complicó más de la cuenta Ok, debemos ir por un maldito helicóptero O algo así Para llevarnos el vehículo No, vaya Casi disparo Como por instinto Ya, vale Verga No puedes parar De misiles ahí Porque es muy peligroso Tengo que bajar por aquí Y dar disparos Venga, también me encanta esto No crean que no Muy bien, muy bien, muy bien No fueron dificultad Nos quedan del ejército Creo Tres estrellas Venga Róbalo Movemos micrófono Para conducir Un helicóptero Ya me identifico El helicóptero ¿O no? ¿Dónde está el Tyrus? ¿El helicóptero no me detecta? Creo que soy de los suyos Supongo Mejor para mí Vemos en el mapa ¿Dónde está el Tyrus? Tiene que mover el mapa Ok, venga Está ahí Ok, ok Por cierto Para cada negocio Hay que tener en cuenta El tiempo que se tarda En, digamos Ganar esa mercancía O ese Potencial dinero De meterlo en cuenta Para sacar Cuál es el mejor negocio Tranquilos En un futuro Haré un video Muy especial Llamado algo así Como El mejor negocio De todo GTA V Ahí daré mi opinión De cuál es El mejor negocio De GTA V Obviamente Con argumentos Y pruebas Corrijo mis palabras Eh, prefiero mil veces mejor El carro que va apareciendo La policía Mucho más rápido Joder Y para engancharlo Y al puto negocio Que está lejos Joder Ok, venga ¿Cómo era el gancho? No me acuerdo Ok, con él Venga Ok, me están disparando ¿Cómo chingados? Es que matar no puedo Tengo que robármelo Y ya No importa la presión Me cago en todo Es que me caigo Con el helicóptero Ajá ¿Cuál es el vehículo? No lo veo Es que como tres No sé cuál es Un fucking title Si no es así Tengo que darle Volver a darle ¿O no? Es que no me acuerdo Cómo se enganchaba Pendejadas esas Van a destruir Joder Venga Venga, venga 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 imbécil ¿Qué? ¿Lo solté? Lo solté El más listo Soy el más listo ¿Es el Tyrus o no? Creo que no Suélteselo ahí A un cabrón Por fin Por fin O sea Joder Soy el más manco Para eso Como que no tengo Profundidad de mis ojos ¿O será que es de noche? En el maldito juego Cada vez es de noche Una misión importante Y por eso ya estaba humeando Espero que me fallen los motores Me están fallando los motores Venga, por lo menos déjame llegar allá ¿Son helicópteros? ¿Cómo chingados me defiendo? ¿Tengo armas? No, tengo un paracaídas Va a fallar El helicóptero va a fallar Mira, prefiero ahorita mismo bajarme y llevarme el vehículo ¿Qué chingados fue esa? Sí, tengo ya fallos Suéltalo Bájate de ahí Venga y reventemos helicópteros de basura ¿Quieren guerra? ¿Eh? ¿Quieren guerra? Tuviera mi MK2 Pero también tengo una bazooka Uy, joder Es que duro dando Que duro dando los pendejos, ¿no? Ahí sí me dio con la principal Que me rompió mucho Chao, helicóptero Creo que ahí destruí más dinero Del que voy a ganar Esta que revienta eso Y me atropellaron doble Este video ha sido, o sea, lo mejor En fails No gigantes Pero tipo sí, así de muerte 6 mil le van a cobrar por las reparaciones 6 mil dólares Joder, viene más helicópteros No puede ser esto No puede ser esto Es una broma O sea, sí está divertido O sea, no va a negarlo Pero viéndolo desde un punto de negocios Pues habrá que analizarlo bien Los helicópteros siguen yendo por mí ¿En serio cuesta ese maldito vehículo? Para gastar helicópteros Ya bajé dos Otros dos Así que no creo que vaga tanto el vehículo O sea, siendo como muy objetivos Con... Además, metiendo un poquito de realismo al juego Y si más rápido va mi Krieger Con mucha diferencia Perfecto Joder Qué tardado eso Todo balanceado Mi personaje Vamos a obtener vehículo Ok, es una gama estándar Creo que está quieto Uf ¿Será posible que sea fácil? Nos dará un sueño esto Uy, qué bello vehículo Me gusta ¿Qué? Tengo que evitar detonación Activación de bomba ¿Qué? ¿Por qué tiene esto esta basura? Tengo que mantener una velocidad Con... ¡Ay, qué ridentos! Estuvimos a un segundo No pueden hablarme en español No quiero leer Es que no puedo leer a la vez que... Tengo que meter la velocidad Para que se desactive Venga, ok, ok No me jodas Tengo que leer un letrero ¿Son imbéciles o qué? Ok, no debo chocarme Es como esa película Siempre es esa película Hay una película sobre esto Que no deben bajar la velocidad Joder, es lo peor esta basura Qué tensión Joder, este minuto Se ha sido eterno este minuto y medio Por favor vehículo Motor, motor, motor Me voy a morir Me voy a morir No, ya, ok Ok Ok, mi nervio Mis nervios, maldita sea El niño de él es un cabrón En serio, lo odio Espero que se muera el pendejo 10 segundos En serio Qué minuto y medio tan largo en mi vida O sea Pocas veces ha sido tan largo un minuto y medio Y más llueve Para que se resbale el vehículo, ¿no? Gracias GTA Por favor estamos cerca Venga, se fue rápido Capaz no se ha alcanzado a hacer otro ¡No! Ese chico costó como 500 dólares Al final llegando por pendejada Venga, alcancemos a otro vehículo Otro bello vehículo a hacerlo Ok, este negocio parece más complejo de lo que pensaba Eh, no sé qué hacer Me da ganas de coleccionar vehículos Y vender por colecciones Porque quedaría muy bien para los videos Quiero informarme más Para el próximo video Espero que este video les haya encantado Quedó bastante largo Y creo que dará unos momentos muy buenos Así que nos vemos en un próximo video ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!